Tenemos tanto, tanto para ser felices y tenemos que proyectar aquello a través de este relanzamiento de la campaña Loja Tanto para Ser Feliz. Y le vamos a poner un tinte especial con una loja segura, con una loja tranquila. Y vamos a proporcionarlo tan fuerte porque de aquí, de la mano del turismo, es la reactivación económica de nuestro país. La Mesa Turística de Loja es una asociación cuyo propósito es el trabajar en conjunto para el fortalecimiento del destino turístico de la ciudad y provincia de Loja. Las activaciones turísticas las vamos a realizar el primero de mayo en Azeves, el dieciséis de mayo lo vamos a realizar en Guayaquil y desde el veintiocho al treinta de junio en la ciudad de Piura, Perú. Hoy estamos nuevamente apoyando la iniciativa Loja Tanto para Ser Feliz. Cuenten con el apoyo de nuestra cooperativa, será un placer transportarlos dentro de nuestra provincia para que puedan conocer mejor. El Nuevo Ecuador